Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Hasta el sector del Badó, en el municipio de Mercaderes, llegaron las autoridades para acompañar no solamente a la población que sufre nuevamente una masacre, sino para anunciar operaciones para dar con el paradero de este hecho de sangre. Vereda que en el mes de abril sufrió la muerte del presidente de la Junta y cuatro familiares más. Estos hechos fueron esclarecidos y arrojaron cinco delincuentes capturados. Hoy lamentamos profundamente la muerte de tres personas más, familiares del presidente de la Junta. Nos encontramos desde el lugar de los hechos a primera hora, la Fuerza Pública. Ya viene en camino el CTI para los actos urgentes. Nos hemos comunicado también con el director nacional de la UNP para la protección de la familia. Asimismo, con la directora regional del ICBF para la protección de los menores. La gobernación se encargará de los gastos de fúnebres para poder atender a la familia. Lamentamos profundamente estos hechos. Vamos a ir a Mojarras a adelantar el Consejo de Seguridad para pedir el esclarecimiento de los hechos y la captura de estos delincuentes que vienen haciendo daño a esta familia y a esta región. Rechazamos profundamente, acompañamos a la familia en este dolor. Desde el Departamento de Policía Cauca se anuncia que ya fue creado un grupo especializado para poder dar con los responsables de este hecho. familiares del presidente de la Junta de Dirección Comunal asesinado el pasado mes de abril junto a tres familiares más en este mismo lugar. Es importante señalar que este homicidio ocurrido en el mes de abril fue completamente esclarecido y fueron capturados un total de cinco personas. La Fuerza Pública y la Fiscalía rechazamos contundentemente este acto criminal y se dispone de manera inmediata de una comisión y de todas las capacidades para adelantar las actividades investigativas para, como ocurrió con el caso de abril, esclarecerlo de la manera más rápida posible y dar con la ubicación y judicialización y captura de los responsables de este reprochable crimen. Cabe recordar que el pasado 29 de abril los responsables de esta masacre, donde fueron asesinadas tres personas, entre ellas el líder de la vereda, fueron capturados, pero la violencia, los hechos de sangre se siguen presentando en esta parte del departamento. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.